El Cielo Lumbia Y me graba en esta cumbia con un bote de cerveza Y me graba en esta cumbia con un bote de cerveza Pero la cabeza firme, pa' que no te bojes ni negra Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te bojes ni negra Pero la cabeza firme, pa' que no te bojes ni negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mueve los hombros o negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora mueve las caderas, mueve los hombros o negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mueve los hombros o negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora mueve las caderas, mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas, mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y sale chile cumbia Con sabor, con sabor Dale bonito, dale bonito, Galaxy, con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Y sale cuñado Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora mueve las caderas, mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y sale chile Y el sabor original El Galaxy Y sus teclados De tres Y se va, y se va Ahora le quedó el bote de cerveza